Música Llevamos más de 19 años en resistencia contra la permanente vulneración, los abusos reiterados de la transnacional gas natural fenosa a través de su filial electricaribe en toda la región caribe colombiana que nos ha sometido durante este tiempo a un tortuoso, conflictivo y pésima prestación del servicio de energía eléctrica en toda la región caribe, afectando a más de 10 millones de habitantes. Tememos, seguimos temiendo, porque los jefes de seguridad de esta empresa han sido miembros de la fuerza pública, son miembros retirados del ejército o de la policía, porque aquí en Colombia los líderes sociales somos amenazados, somos acosados y también somos víctimas de asesinatos porque se nos cree también que somos aliados de la insurgencia. Y hacemos también igualmente el llamado para que de manera solidaria puedan difundir allá en Europa cualquier documento o cualquier comunicado que nosotros aún pudiéramos tener a hacer para que allá en Europa se deslegitime lo que ha posicionado la transnacional de manera perversa en el sentido de que nosotros somos personas que no pagamos, pero también que somos personas que nos robamos el servicio de energía y por ello ella está generando pérdidas y por ella se encuentra hoy en la quiebra que ellos dicen que están. Muchas gracias. Muchas gracias.